¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, como tenía que ser, otra semana de top 3 de los goles de la semana, vaya semana que tenemos. La verdad, los goles estuvieron bastante buenos, están difíciles de escoger, pues es que todavía no han sido muy buenos goles en el FIFA 16, pero de todos modos tenemos unos grandes y hermosos goles esta semana, así que empecemos. Y bueno, en el puesto número 3 de esta semana vamos a BigMan777 con este pequeño y corto gole. Y bueno, ya para qué mencionarlo. En el puesto número 2 está, claro, en todos los top 3 tiene que salir Jovens de Preytor, que es un viciado, o sea, del FIFA, dice, ¿sabes qué? Salió un nuevo FIFA 16, vamos a darle. Me suena un poco su plantilla de Bundesliga con Alemana, pero dices, ¿tienes a Schneider y cómo no te va a pegar estos fierrasos? Y bueno, ya saben que lo que tiene el corto tiene sus clips, pero bueno, en el puesto número 9 de esta semana tenemos a Lex11, Dios mío, me encantó este clip, no tan solo por el gol, sino por toda la jugada en la que viene, pero vean eso, hasta un túnel hace ahí. En mi vida puedo hacer estos tiros y él simplemente lo hace así. Y bueno, ya saben, si quieres participar en el top 3 de los goles de la semana, simplemente mándame tu clip aquí abajo, déjame tu link. En dado caso que tengas capturadora, de lo contrario, mándame un mensaje a mi Gamer Tag que estará apareciendo en pantalla, con tu mejor gol, subida a Outlook para que yo lo pueda checar y claro, estés en este top 3 de los goles de la semana. Así que bueno, espero que te haya gustado, like for the screen, yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra. Ya, adiós.